Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hoy tenemos como invitado al padre Joano José Pacheco Colmenares, periodista, licenciado en comunicación social institucional por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Le conocemos porque su voz es familiar para nosotros a través de radio natividad y hoy comparte con nosotros un tema de suma importancia, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y en el marco de la Jornada Mundial de Comunicación Social que se celebraba el domingo pasado. Por eso le damos a él la bienvenida y al mismo tiempo le agradecemos por esta conferencia que nos permite a todos conocer mucho más acerca de nuestra iglesia y sobre todo de estos temas que son tan actuales para cada uno de nosotros. Bienvenido, padre Joano. Buenas tardes. Bueno, gracias al padre Ricardo, a la Facultad de Ciencias de la Religión, a la Universidad por la invitación a compartir este tema que durante estos días toda la iglesia lo reflexiona en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales desde hace 52 años. La iglesia tiene presentes los medios de comunicación, a los periodistas, a los agentes de pastoral, de medios de comunicación y por supuesto también a todos los fieles los compromete a estar vinculados a estos temas, a estos temas, tratar este tema de la comunicación y cada año pues va ofreciendo un tema que se acerque al tema actual, que se acerque a lo que se está discutiendo en los medios de comunicación y en los últimos meses se ha venido hablando de las noticias falsas, fake news, de este fenómeno de las noticias falsas que no es nada nuevo, ya que el Papa Francisco en su mensaje nos recuerda aquella lógica de la serpiente en el Génesis, como engañó con mentira también para que cayeran en el pecado original, esa primera fake news de la serpiente, del demonio. Y por supuesto luego con esta lógica de la serpiente, pretende el Papa ayudarnos a reflexionar, quiere que nosotros pues estemos atentos también a este fenómeno para que no transmitamos las noticias falsas, para que no nos hagamos eco de lo que son noticias falsas y por el contrario propone un periodismo de paz. La Jornada Mundial de la Comunicación Social se celebra desde 1967, convocada por el Concilio Vaticano II con tres puntos especiales que tiene para esta jornada que se celebra cada año, el domingo antes de Pentecostés, la formación de las conciencias frente a las responsabilidades que incumben a cada individuo, nosotros los bautizados, que somos llamados a vivir nuestra responsabilidad y también hace un llamado especial a los periodistas, a los estudiantes de comunicación social, a los agentes de pastoral para tener criterios en el buen uso de los medios de comunicación social. En segundo lugar también rezar por los medios de comunicación, por quienes trabajan en los medios de comunicación, es una preocupación que tiene la Iglesia, de hecho en cada diócesis existe un secretariado que atiende a los medios de comunicación, la pastoral de medios de comunicación, también vinculada a los medios que están en cada diócesis, por ejemplo, Radio Natividad, el diario Católico, que son medios de evangelización. Y poner de relieve el papel de quienes trabajan en este sector, específicamente en esta oportunidad los periodistas a quienes llama a formar ese periodismo de paz. En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunicación. Comienza así el Papa Francisco su mensaje para motivarnos a entender ese don de la comunicación, con el cual podemos entrar en relación con otra persona, podemos comunicarnos con la otra persona. Uno de los mensajes anteriores del Papa Francisco era el de crear puentes de comunicación, de encuentro. Y hoy nos recuerda que es un don de Dios, es una modalidad esencial para vivir la comunicación entre hermanos, es necesaria la comunicación de una u otra manera, nosotros nos estamos comunicando. Pero el hombre, dice el Papa, si sigue su propio egoísmo orgulloso, puede también hacer el mal uso de la facultad de comunicar. Y nos recuerda el hecho lamentable de Caín y Abel, el egoísmo orgulloso nos lleva a hacer mal uso de los medios de comunicación social, y no solamente de ellos, luego también en nuestra actitud de vida cristiana, en nuestro comportamiento social, en nuestro comportamiento como iglesia, nos lleva a destruir a la otra persona. Y en la comunicación, pues lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos ahora con los tweets, lo hacemos con nuestras publicaciones, que podemos llegar a dañar a otra persona con nuestras palabras o con lo que estamos publicando. Por ello, el Papa se centra en esta oportunidad en la fake news, noticias falsas, y el Papa dice allí en su documento que es la alteración de la verdad, es el síntoma típico de tal distorsión, alterar la verdad o llenarla de mentiras, presentar estas mentiras, presentarlas como verdades. Y que ahora pues tienen este condimento, el de las redes sociales, tienen estos medios, estos canales, por lo cual se propagan con mayor rapidez y con gran facilidad las noticias falsas. Y seguramente todos nosotros hemos tenido la experiencia, todos los días la tenemos con las redes sociales, con el WhatsApp mayormente, que nos llegan noticias falsas, que nos llegan noticias que no tienen nada que ver con la realidad, algunas muy ficticias, otras que tienen que ver algo con la realidad, pero son una completa mentira para manipular y nos llegan siempre a nosotros. La fake news, entonces, las noticias falsas, dice el Papa Francisco, es la desinformación difundida, es uno de los objetivos principales, el de sembrar desinformación, el de engañar, el de confundir a las personas. Y se han hecho con fines políticos, con fines económicos, algunos dicen que han podido influir en elecciones, como en las de Estados Unidos, las de Italia, y en muchas otras situaciones también particulares. En Colombia se están cuidando actualmente sobre estas noticias falsas para no dejarse influenciar. Y en Venezuela, pues, también tenemos muchos ejemplos en los que nos hemos visto invadidos de todas estas noticias falsas, utilizadas por diversos sectores para poder sembrar su idea, sembrar su opinión y hacer que prevalezca por encima de las otras. Informaciones infundadas, presentan informaciones infundadas, que no tienen base, que no tienen ningún tipo de fundamento, que no le ha dicho realmente nadie, precisamente para ir creando una idea que parezca real, aunque sea completamente falsa. Presenta datos inexistentes o distorsionados, son muy comunes estas noticias que presentan cifras, porcentajes, pero luego son completamente falsas. Algunos podrían decir, si esta noticia presenta números, tal vez sea real, pero son inventos también para engañarnos. Tienen como finalidad engañar o incluso manipular, dice el Papa en su mensaje. Influenciar las decisiones políticas y obtener también ganancias económicas. Son una de las razones por las cuales estas noticias falsas han tenido esta importancia en los últimos tiempos, porque las han utilizado mucho y a través de la red social del Facebook también hemos visto cómo la han estado utilizando, incluso al dueño de esta red social que tuvo que comparecer ante un congreso en los Estados Unidos para explicar por qué había dado los datos personales de sus usuarios para que fueran manipulados, para que pudieran influenciar sobre ellos en su deseo de votar y luego también en su intención de votar y quizás en su hecho, en la acción concreta de realizar su voto para las elecciones de ese país y así en muchas otras realidades. ¿Qué hay de falso en las noticias falsas? Cuando se pregunta el Santo Padre, en el segundo apartado de este mensaje, ¿qué hay de falso en estas noticias falsas? Dice la eficacia de la fe y niud se debe, en primer lugar, a su naturaleza mimética, que parece familiar, que es plausible, que pudiera parecer agradable, algo que nos pudiera convencer, aunque es ficticia, aunque no es realidad, pudiéramos decir nosotros nos sirve, pero es completamente mentira lo que nos pudiera ofrecer. Son características de estas noticias falsas. En segundo lugar, estas noticias, dice el Papa, falsas pero verosímiles, pudieran tener algo de verdad, son caxiosas, que buscan es el interés de quien las reproduce, de quien las está difundiendo y es acá donde nosotros caemos en la manipulación, nos dejamos engañar, se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia, la frustración. Y esto pues luego da a algo que conocemos también como la posverdad, donde utilizan mucho el tema de las emociones, para poder manipularnos. Y hacen laboratorios con estas realidades, cuando ven a una población que tiene rabia por algún hecho concreto, le manipulan o están tristes, o se sienten defraudados por tal situación, de uno u otro sector, con sus ideas propias, quieren influir. La dificultad, dice el Santo Padre en el mensaje, para desenmascarar y erradicar las fake news, las noticias falsas, se debe a sí mismo, al hecho de que las personas a menudo interactúan dentro del ambiente digital homogéneo. Tenemos ahora la oportunidad de participar en las redes sociales, de hacer uso de estas redes sociales, están nuestras manos. Antes solamente dependíamos de la radio, de la televisión, del periódico, ahora las redes sociales son un medio para cada uno de nosotros, si nosotros podemos ser generadores de opinión, generadores de noticias, y es acá donde corremos el peligro de seguir difundiendo noticias falsas. En sus diversos modos, en sus diversas maneras, cada red social nos facilita la oportunidad para difundir lo que nosotros queremos. tenemos una experiencia personal, hoy por ejemplo, en algunos grupos de WhatsApp, circula ya un mismo audio que circuló hace unos meses atrás, donde dicen que han llevado preso a un obispo venezolano, y son noticias así que se van repitiendo, aunque es falsa, y si nosotros no aprendemos a descubrir cuáles son estas noticias falsas, pues también nos convertimos en instrumentos de noticias falsas, las seguimos reproduciendo, compartiendo, llevando a otro nivel. Una fake news también reciente, que hoy también circulaba en las redes sociales, en WhatsApp, es que han dicho que la iglesia dice que no hay misa en ningún templo para evitar que salgan a la calle, es completamente falso. Y son este tipo de noticias que engañan, que tienen un objetivo específico, a alguien, seguramente a alguien le conviene, sabemos que es así que las personas no salgan, pero utilizan otros de estos instrumentos para engañar con estos aspectos miméticos que parecen plausibles, familiares, porque es nuestra iglesia, y así son las maneras de manipular a las personas. Y con esto de la posibilidad de todos poder utilizar las redes sociales, de tener en los teléfonos móviles la oportunidad de escribir, de publicar lo que nosotros queremos, podemos hablar de la comunicación concéntrica, de la que habla un profesor de la Universidad de Navarra, José Luis Orihuela, donde nos recuerda que todos teniendo ese poder en la mano, el del teléfono móvil y el de las redes sociales, podemos expandir nuevas noticias, falsas o verdaderas, generar nuestra opinión, lo que pensamos de tal o cual cosa, de lo que estamos viviendo, de informar, de reportar incluso también donde estamos. Antes solamente lo hacían los periodistas, ahora cualquier persona publica su foto y llega a miles y millones de personas a través de las redes sociales y muchos otros se enteran a través de estas redes sociales, primero, antes de que sea publicado en un periódico, que sea publicada en una página web, incluso de que sea comentado a través de la radio. Pero para esa comunicación concéntrica, que es que desde cada persona sale, se difunde la noticia, también existen ciertos elementos que a nosotros nos ayudan a ser buenos comunicadores para evitar las noticias falsas. Y es que tenemos que aprender a generar un contenido de valor, que ofrezca un contenido especial a la sociedad, que le ayude a crecer, que le enseñe, que le forme, que evangelice también. Bien, todos somos voces, otro de los elementos en el que debemos aprender a respetar la opinión del otro, sin crear discordia, sin generar odio, respetando lo que los otros también opinan sobre determinados temas. El mensaje es personalizado y es una de las ventajas también de esta comunicación concéntrica, que lo que yo digo en mi red social, la que estoy utilizando, lo digo yo, es personalizado. Y esto da gran credibilidad y es lo que ha quitado también el poder que tenían los grandes medios de comunicación en su momento, la agenda setting, por ejemplo, que era el priorizar las informaciones, que era el determinar lo que debía publicarse, lo que las personas debían hablar. Ahora son las personas las que van indicando a los medios de comunicación de qué deben hablar, qué deben mencionar, qué deben publicar. El mensaje es personalizado, incluso muchos medios de comunicación están implementando el darle gran prioridad a quienes forman parte de ese medio, como difusores también de la comunicación concéntrica, es decir, a sus periodistas, a sus comunicadores, que informan más que el propio medio de comunicación. Y esto los hace gente confiable, personas confiables. Nosotros confiamos en la persona que conocemos. Yo confío en lo que publica el padre Edwin en sus redes sociales, porque es cercano, porque lo conozco, porque lo que publica mi hermano, lo que publica mi prima, un familiar. Y confío en ello, pero puede ser que también caigan en la difusión de las noticias falsas. O como dice el Papa Francisco, también se dejen llevar por la codicia. Todos tenemos la posibilidad de utilizar estas nuevas herramientas. Pero la fake news se convierte a menudo en virales, es decir, se difunden de modo veloz, no a causa de la lógica de compartir, porque la iglesia lo ve como bueno, las redes sociales, compartir, acercar a la otra persona, así esté en otro continente, que nos acerquemos a ellos a través de un mensaje, a través de una información. Pero, si nos dejamos llevar por la codicia, la codicia tal vez de querer informar primero, de tener la información, de reenviar lo que me llegó, entonces empezamos a ser difusores de estas noticias falsas. El drama de la desinformación, que es uno de los peligros cuando nos dejamos llevar por la codicia, es el desacreditar el otro, presentarlo como enemigo y llegar a la demonización que favorece los conflictos. Y esto es todo contrario a lo que propone el Santo Padre en su mensaje, ese periodismo de paz. Por ello, desde nuestra labor como periodistas, desde nuestra misión como evangelizadores, desde nuestros compromisos como bautizados, nosotros debemos aprender a identificar cuáles son los medios o tal vez personas también que utilizan estas técnicas para desacreditar el otro, para presentarlo como enemigo, para demonizar tal situación o tal persona, para crear algunos conflictos. Son características de la fake news, de esto que ha generado tanto de qué hablar. Por ejemplo, en España no conseguí nada de Venezuela, es difícil conseguir algunas encuestas, pero, por ejemplo, en España recientemente realizaron un estudio sobre el impacto de la fake news y el 86% de la población española no reconoce las falsas noticias, pero eso también es un indicativo de lo que nosotros pudiéramos estar viviendo, en nuestra realidad, en nuestra nación, en nuestra comunidad. Por ejemplo, el 3,1% de las personas encuestadas se dieron cuenta que era una falsa noticia por sentido común, pero apenas el 3%. Luego contrastaron la veracidad de la información, seguramente con otros medios de comunicación, quien la firma también el autor, titulares demasiados alarmistas, el medio, el que aparece publicado también, es muy particular, que colocan un titular alarmista, pero luego el medio de comunicación o el URL, la dirección de ese medio, es cualquier cosa de echadera de broma, difícil de creer que es realidad, como chistesdenoticias.com, pero tienen un titular serio y la página web se llama chistesdenoticias, en esto no podemos creer. Pero lo particular de estas encuestas es que el 29% se percató de que era una noticia falsa por la irrealidad del contenido, y sólo el 3,1% por el sentido común, que debería ser al revés, siempre tener el sentido común para darnos cuenta que algo es falso, lo que leemos en internet o lo que nos llega al teléfono móvil para no seguir reproduciéndolo, para no seguir enviándolo. Por ejemplo, algunas fake news sobre el Santo Padre, que son publicadas también continuamente en muchos medios de comunicación, que si el Papa Francisco propuso once ayunos para cuaresma, que si recomendó diez cosas para tal cosa, que el Papa canceló la Biblia, otros que han dicho también que el Papa ha dicho que el infierno no existe, que el Papa Francisco sale en las noches vestido de cura a comprar pizza en Roma, son cosas así que muchos mencionan. Hace unos días sucedió una fake news, se dio una fake news con el Papa Francisco, o en el Vaticano, perdón, con Francisco y Benedicto XVI, cuando empezaron a decir que Benedicto había fallecido. Y este es un ejemplo también de cómo afrontar la fake news desde la comunicación institucional, que Benedicto había fallecido porque algunos medios de comunicación que estaban haciendo una cobertura especial dentro del Vaticano observaron que Francisco caminó por los jardines del Vaticano y llegó a la casa de Benedicto. Seguramente iba a colocarle la santa unción porque iba a morir y se generó la noticia. La Secretaría de Comunicación decidió no publicar ningún desmentido, porque generalmente estos desmentidos lo que hacen es darle más fuerzas a esas noticias falsas o importancia al medio de comunicación o a los comunicadores periodistas que han dado estas noticias falsas. Lo que hicieron es que a la tarde que el Papa Benedicto XVI acostumbra a rezar el rosario caminando por los jardines, hicieron un pequeño video y lo publicaron en una de las cuentas. No desmintieron y simplemente recordaron el Santo Padre viviendo sus momentos de oración por la iglesia. Una forma efectiva de afrontar las fake news, las noticias falsas. No simplemente con desmentidos, no simplemente correr a decir que no, que no es así, como a veces estamos acostumbrados a hacer, sino seguir comunicando con la autenticidad de nuestra vida, seguir comunicando con lo que cotidianamente nosotros estamos comprometidos. Y todas estas fake news, estas noticias falsas, pues realmente que pueden influir en nosotros. Un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que es el director del Grupo de Investigación de Psicología del Testimonio, Antonio Manzanero, ha presentado una investigación que desde un punto de vista práctico, la creación y difusión de noticias falsas tienen una enorme trascendencia, ya que afecta a la capacidad para tomar decisiones y a nuestros recuerdos. Por ello que la práctica es habitual en los últimos tiempos, en las decisiones, en los recuerdos individuales y colectivos, y que por ello influyen en la toma de decisiones, que se realiza en gran parte basada en la información disponible. Nosotros recordamos lo que tenemos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y con ello tomamos decisiones. Y es por eso que luego también una técnica de manipulación masiva que observamos es que generalmente nos están presentando noticias de una y otra cosa para manipularnos, para distraernos, para presentar mil formas de confundirnos y luego no decidimos, sino que deciden por nosotros. Muchas de estas cosas parecen realidad, tal vez las hemos vivido. Por ello es bueno mencionar algunas estrategias también de manipulación masiva. Según un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, José Noam Chomsky, que es lingüista y que es socialista libertario. ¿Y por qué hacemos referencia a él? Simplemente porque debemos conocer cómo piensan todos, cómo crean todas sus estrategias de comunicación, para que aprendamos o para que revisemos desde dónde salen las noticias falsas o qué las motiva también. Y son estrategias de manipulación que vivimos a menudo, en todas partes. Y no solamente la vivimos con gobiernos de izquierda, sino también con gobiernos de derecha, en muchas de las naciones. Por ejemplo, la distracción, una de las estrategias de manipulación masiva, lo que les decía, de generar mil compromisos, con mil noticias para distraer a las personas, mil problemas en que distraernos. Otra, el problema, reacción, solución, el que ellos mismos creen un problema, esperan la reacción del pueblo y luego piensan en una solución. Han sido detectados muchos de estos ejemplos últimamente en Colombia con el proceso de paz, que generaron mil conflictos para luego decir, la solución es esto. Y aparentemente continúan en la misma realidad. Y así muchos ejemplos también en nuestra nación y en muchas otras naciones. La gradualidad que generalmente es presentada en el tema de leyes, que van presentando leyes poco a poco sobre determinado tema, tal vez conflictivos para uno, claros para otro, por ejemplo, con el tema del aborto o con el tema del matrimonio de personas con el mismo sexo, que no las presentan de manera directa, porque saben que de manera general la población podría rechazarlas o obtener el rechazo de ese grupo político que la esté presentando. Pero van presentando algunas iniciativas, por ejemplo, algunos meses atrás creo que declararon un día de algo gay en Venezuela, poco a poco van generando algún tipo de leyes mínimas, que la gente no las percibe, pero las van uniendo una con otra. Y así también se han visto casos con el aborto, también han presentado algunas leyes que van permitiendo y que por supuesto van calando en la mente de las personas. El diferir, otra de las estrategias de manipulación, que es el convencer a las personas, al pueblo, que alguna decisión que se está tomando es difícil, va a causar grandes problemas, pero que es lo mejor para el futuro, es lo mejor para el futuro. Y por eso siempre escuchamos que nos dicen, nos hablan es de un futuro de 10 años, un futuro de 15 años, un futuro de 18 años, y nunca se ven los resultados. Los problemas se viven actualmente, pero los resultados se verán en el futuro. Y así van y van presentando muchas propuestas. Infantilizar al público, tratar a las personas como infantilizar a las personas como si fueran niños, hablarles como si fueran niños, para poder minimizar la capacidad de pensar, el pensamiento crítico, de que no puedan de esa manera poder descubrir la realidad. Acudir a las emociones, también lo que les comentaba, de poder persuadir, de poder llegar a las personas desde su rabia, desde su tristeza, desde su frustración, para poder manipularles. Tal vez esta semana, en los próximos días, este fin de semana, seguramente vamos a tener algún laboratorio de ejercicio con las emociones. Acá en Venezuela, podríamos estar atentos a esas realidades. Algunos se pueden sentir triunfadores, otros se pueden sentir frustrados, perdedores, y muchas personas van a utilizar estas situaciones. Promover públicos complacientes, crear públicos ignorantes, el séptimo antes, es decir, el de dar poca importancia a la formación, a la educación, para que no piensen, para que no actúen luego también. Promover públicos complacientes, de crear modas, de decir qué es lo que está de moda, qué es lo bueno, qué es lo que le gusta a todos, y todos pensar que eso es lo mejor. El refuerzo de la autoculpabilidad, convencer también a las personas de que nosotros somos culpables de lo que está sucediendo. Y el conocimiento minucioso del ser humano, de la persona, estudios que se realizan para poder entender qué es lo que le gusta al hombre de hoy, a la mujer de hoy, en sus diversas edades, en sus diversas etapas, y poder ofrecerles también lo que a ellos les gusta. Todas estas estrategias de manipulación, sabemos muy bien que pueden, que motivan las fake news y también la posverdad, también la posverdad que es una palabra considerada la palabra del año 2016, y la Real Academia la incluyó en el diccionario en el 2017, de Pox Trux, es decir que una mentira emocional, dice la RAE, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir a la opinión pública y en actitudes sociales, principalmente de seguir manipulando desde mentiras emocionales, desde la emoción de las personas, y que nos va familiarizando, nos va familiarizando con lo que ellos publican desde una posverdad y luego a futuro, en muchas ocasiones se convierte en realidad. El diccionario la define relativa a las circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en moldear la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Vamos creyendo más en las emociones, vamos creyendo más en el sentimiento de las personas, en lo que perciben las personas, que en una real opinión de las personas, de lo que opinamos de determinados temas. Luego por ello podemos pensar en algunas claves de la comunicación emocional que pueden reforzar esa posverdad o esa manipulación también a través de las emociones. Cierto es que la comunicación emocional es algo bueno, porque nos ayuda a conectar con la otra persona, a formar una relación verdadera, sólida, para construir cosas buenas, pero también puede ser utilizada para destruir y para manipular, expresarse de forma subjetiva, mis sentimientos son míos, nadie más me los puede discutir, algunas características de esa posverdad, utilizar verbos emocionales que involucren a las personas o al colectivo, ilusionar, amar, odiar, temer, envidiar, preocupar, excitar, disgustar, describe también en tercer lugar comportamientos y no personas, de manera general, podrás expresar libremente lo que piensas y así pues nadie lo puede discutir, en los conceptos generalizamos que todos son de una manera, que todos son ladrones, de que todos son buenos, de que todos son perfectos, de que todos son blancos, de que todos son negros. Y estas claves de la comunicación emocional, por supuesto que influyen en la persona, cuando se comunica emocionalmente, lo que se busca es poder entrar en el sentimiento de la otra persona, en su rencor, en su tristeza, y de allí llevarlo a tomar tal decisión. Así haciendo un recorrido, por lo que nos presenta el Papa en este mensaje, y por supuesto lo que conocemos también de la historia, no son todas las realidades comunicativas y que manipulan, pero que podemos recordar, una de ellas, la lógica de la serpiente, del Génesis 3.1.15, que es el momento en el paraíso, cuando la serpiente le dice a la mujer, le dice a Eva, pero es que Dios te ha dicho de que no comas de ese árbol, presentándole así, pues esta mentira, Dios lo que le había dicho es no comer del árbol, del bien y del mal, no comer de ningún árbol, y lo convenció de que así, pues fuera a consumir de aquel árbol y le engañó, luego Eva le echó la culpa a la serpiente, y así, esta espiral de mentira. Luego en la historia, también se puede recordar el Ministerio de Propaganda Nazi, presentado por Joseph Geber, el inspirador de sus once propuestas, también, que muy parecidas a las que vimos hace un momento de manipulación masiva, pero son más radicales. De allí podríamos pensar también en otro punto de la agenda CETIN, en cuanto a la comunicación, tal vez manipulación también de Maswell Macconn y Donald Shaw, que era la que le comentaba de que los medios eran los que proponen los temas que a las personas les debía interesar. El profesor Maswell, recientemente en una conferencia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, de cierta manera aceptaba de que ya se estaba dejando a un lado esa agenda CETIN, que principalmente era motivada entre gobierno, una alianza entre gobierno y medios de comunicación, o medios de comunicación y otros medios de comunicación, o medios de comunicación y personas influyentes con mucho dinero, debido a la comunicación concéntrica y al poder que tienen ahora todas las personas de poder comunicar. Tal vez aquella agenda CETIN, decía el profesor Maswell, va a estar en internet, en la era digital, y serán quienes ahora puedan poder proponer algunos temas. Y de allí pensamos luego a las fake news, a las falsas noticias de las que estamos conversando, y a la posverdad, a las mentiras emocionales, todo un recorrido en la que nosotros también nos vemos involucrados y que debemos afrontar. ¿Cómo podemos reconocerlas? Es otro apartado del Santo Padre en este mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad. Responsabilidad, por eso habla a los comunicadores sociales, habla a todos los bautizados de la responsabilidad que tenemos para afrontar esta realidad, para formarnos, para poder discernir sobre esta realidad. El Papa agradece las iniciativas educativas, por ejemplo esta, de la Facultad de Ciencias de la Religión y muchas que se presentan durante cada jornada de la comunicación social y muchas otras que llevan a cabo también los secretariados de comunicación, la pastoral de comunicación. Iniciativas instructivas y jurídicas también. En algunos países ya se están llevando a cabo con el tema jurídico la atención a la fake news en España, por ejemplo, están ya discutiendo este tema y algunas personas ya también han sido llevadas a la cárcel por la difusión de falsas noticias. El Papa recomienda el discernimiento atento y profundo. Es un tema que también trata en la reciente exhortación pastoral Gaudete Exsultate sobre el discernimiento, la capacidad que debemos tener pidiendo al Espíritu Santo su ayuda de discernir, de descubrir entre lo que es real y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo para desenmascarar lo que se podría definir como la lógica de la serpiente, de la mentira. ¿Cómo reconocer estas noticias falsas? Estas recomendaciones las ha ofrecido la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios y también es un mensaje particular que ellos sean los que promuevan estas recomendaciones ya que muchas personas abandonan actualmente las bibliotecas para quedarse simplemente en Twitter o en el Facebook, incluso en la última que recomiendan es pregunten al experto y ellos dicen consulten un bibliotecario y entre esas recomiendan Estudie la Fuente, son muy parecidas también a las que ha ofrecido Facebook en los últimos días pero estas me han parecido más completas, Estudie la Fuente, investigue objetivo e información de contacto, quién lo publica, quién lo está publicando porque esto nos ayuda a descubrir si es falso, si es verdadero, quién es el autor también quién es el autor porque muchos son anónimos o muchos por su reputación también nos favorecen a entender, a confiar lo que están publicando, compruebe la fecha, hay que comprobar la fecha de publicación, muchas noticias además de que son falsas, son de edad antigua y seguimos enviando y reenviando siempre estas noticias falsas, considere su sesgo, tengan en cuenta que sus creencias podrían alterar su opinión religiosa, política, tanto de lo que se escribe allí o de la persona que lo está leyendo y por eso podría causar cualquier reacción en la persona que lo recibe. Lea más allá, un titular impactante puede querer captar su atención, cuál es la historia completa, a veces están publicados también esos titulares anzuelo que dicen una cosa y luego describen otra cosa diferente. Consultar fuentes adicionales, haga clic en los enlaces, compruebe que hayan datos que avalen la información o también consultar otra fuente que conocemos a la que acostumbramos a visitar sobre todo en internet para que podamos contrastar las informaciones, revisar si es una broma como por ejemplo esas del Papa Francisco que sale a consumir pizza en las noches y preguntar a un experto que también es recomendable y esto lo consideramos también como de consultar varias fuentes, varias páginas en internet o consultar a varias personas que puedan conocer también del tema que están presentando allí en esas noticias falsas. Por eso el Papa Francisco desde una inspiración cristiana presenta esta jornada mundial de la juventud para librarnos y nos invita, nos recuerda que la verdad nos hace libres y es Jesús, esa verdad, el antídoto más eficaz contra el virus de la falsedad es dejarse purificar por la verdad. No es solamente sacar a la luz cosas oscuras, decir que es lo falso la verdad la verdad es aquello sobre lo que uno se puede apoyar para no caer por eso el Papa nos recuerda que Jesús es esa verdad plena en la que nosotros podemos sostenernos para no caernos. He aquí la afirmación de Jesús yo soy la verdad y la verdad los hará libres que esa es la invitación del Papa en este mensaje para la jornada mundial de las comunicaciones sociales. Liberación de la falsedad y búsqueda de las relaciones dos elementos que el Papa recomienda para que nosotros podamos despejarnos de todas esas mentiras y unas preguntas que favorecen para cuando nos lleguen a nosotros esas noticias falsas preguntarnos favorece la comunión esta noticia vale la pena distribuirla compartirla con otra persona promueve el bien promueve el bien esto que voy a enviar este tweet este mensaje a través del whatsapp porque por los frutos vamos a distinguir lo que es una noticia falsa y lo que es una noticia verdadera es falsa si suscita polémica si fomenta divisiones si infunde resignación o por el contrario es una noticia verdadera que vale la pena compartir si lleva a la reflexión consciente y madura de que podamos pensar de que podamos opinar el diálogo constructivo y que también promueva una laboriosidad provechosa que todos podamos construir ese bien en nuestra sociedad por ello el papa invita a que vivamos un periodismo de paz invita a los medios de comunicación a los periodistas a vivir ese periodismo de paz recordando que la paz es la verdadera noticia el mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias sino las personas y esto es lo que significa periodismo de paz tener en el centro a las personas reconocer realmente cuáles son sus preocupaciones reconocer que es el cuáles son las necesidades de las personas no solamente concentrarnos en los datos en una u otra información sino en lo que realmente preocupa a las personas las historias y para ello el papa invita a escuchar y dialogar y dialogar y esto es para todos escuchar y dialogar un don de dios la comunicación que se basa en estos principios escuchar a nuestros hermanos dialogar con ellos entablar una conversación y esto seguramente quedará un fruto verdadero para que la pase a la verdadera noticia recuerda el papa periodista que es custodio de las noticias por eso recordándonos que todos somos responsables pero principalmente los periodistas porque son custodios de las noticias que tienen la tarea de difundir de hacer la investigación de hacer su trabajo no realiza solo un trabajo sino una verdadera y propia misión invita a ellos los periodistas a ver su trabajo como una misión como este trabajo que favorece el bien común de la sociedad el centro de la noticia no está en la velocidad de entregarla de ser los primeros en comunicar sino en las personas en preocuparnos por las personas por los problemas y las dificultades de las personas y informar nos recuerda el papa que es formar es involucrarse también en la vida de las personas allí está el llamado principal que hace el papa francisco a estos periodistas recordándonos el periodismo de paz que propuso en los años 60 en la década de los 60 el profesor joan galton hace unos días lo entrevistaron en radio vaticano en vatican news y le preguntaron sobre cómo ha nacido esta idea ha mencionado que surgió de sus trabajos realizados en Cuba y en el Congo haciendo un análisis de el trato que daban los comunicadores a los medios de comunicación en ese momento y decía que en ellos veía noticias negativas que eran principalmente negativas que tenía que haber alguien a quien echarle la culpa darle la culpa de tener un enemigo siempre y debía también concernir a otros países tener enemigos en el exterior y ello pues al entender que así funcionaban esos medios de comunicación le llevó a proponer también el periodismo de paz que lo presenta este profesor como un periodismo que enfatiza la violencia o un periodismo que enfatiza las posibilidades las posibilidades de solucionar los problemas las dificultades de tener allí presente siempre en el centro a la persona y finalmente el Papa nos ofrece ese llamamiento a promover un periodismo de paz a todos un periodismo sin fingimiento hostil a las falsedades que no sea un buenismo dice el Papa Francisco que no favorezcan a un grupo selecto un periodismo hecho por personas para personas insiste el Papa Francisco en esto de tener a la persona en el centro de la comunicación y lo hacemos todos como hijos de Dios como familia de Dios y también se debe realizar el Papa hace ese llamado desde el trabajo comunicacional un periodismo empeñado en indicar soluciones ese es el periodismo de paz al que el Papa nos invita en esta jornada mundial de las comunicaciones sociales como conclusión a esta jornada a este mensaje a la realidad que estamos viviendo sobre las noticias falsas sobre la posverdad sobre la facilidad que tenemos para comunicar y que puede convertirse puede ser también en un arma de doble filo pues debemos entender que la comunicación es un don de Dios primero entender que la comunicación es un don de Dios que facilita el encuentro con la otra persona que nos facilita poder manifestar lo bueno lo bello de cada cosa en segundo lugar la responsabilidad y formación es compromiso de todos el Papa hace un llamado a los periodistas hace un llamado a los bautizados todos somos bautizados y desde ello pues estamos invitados a poder formarnos asumir esa responsabilidad en tercer lugar las feinudes se enfrentan con la autenticidad como con el ejemplo que le comentaba del Papa Benedicto 16 esa autenticidad que es simplemente dar el testimonio de nuestra vida cristiana o de nuestra vida cotidiana desde los principios y valores en cuarto lugar el periodismo de paz tiene en el centro como ha resaltado en muchas ocasiones en este mensaje el santo padre y la verdad que libera es Cristo es por ello que el Papa insiste en que podamos estar cerca de él que siempre nos sostiene muchas gracias